Una fe de ratas, o sea, no de ratas, sino de ratas. Un amigo mío, vinculado a los servicios de inteligencia desde hace más de 30 años, léase, sabía perfectamente lo que hacía o no hacía el DOC, y acá me incorporo sobre la mano izquierda. Me dice, no, Filipito, pisa tu pelota, así me dice mi amigo, ¿ya? Que le encanta el limón, dicho sepas, un gran saludo a mi amigo. Mi limón, mi limón negro es su canción favorita. Ácido es. Aníbal Torres no era el presidente de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El presidente era el médico, el doctor Manuel Paredes Manrique. Pero el poder detrás del trono era Aníbal Torres. Se reunía con los mandos militares y con BMT. Judy, ¿quién es BMT? No, no es Vía María del Triunfo, es Vladimiro Montesinos Torres. Era como un topo con poderes. Yo le abría la puerta. Leamos, recordar es volver a vivir. No, 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 no. ¿Quién te metes? Acá atrás. De izquierda a derecha. Jamie descayó. Dulanto Leonid Silva Rojas Manuel Paredes Manrique Aníbal Torres Vargas Aníbal Torres Es ese que está ahí Como dice Rocío Jurado Ese hombre que tú ves ahí Ese es Aníbal Torres También chiquito, también marrón También acomplejado Con su pelito Fiel La me pies de Fujimori Y de Montesinos Aníbal Torres Vázquez Graviel Huerta Díaz Son los miembros de la Comisión Reorganizadora de la Universidad De San Marcos Que ayer asumieron funciones En casa de estudio Reemplazando a las autoridades cesadas Fujimori entró, metió una patada Con los militares y votó A los anteriores rectores Y decanos Y él puso su gente Él intervino Las Fujimori Intervino Lo que él decía Que era una cueva De senderistas Él entró Y hay imágenes Basta de Fujimori Con su Tarros de De pintura Borrando La hoja sin martir Y decía ¡Acá mando yo! ¿Y quién le lamía Las tabas a Fujimori Y algo más? Aníbal Torres Vázquez Pero esto es un recorte Este es un talán De un amigo mío Que trabajaba En ese servicio Inteligencia Y que ha trabajado En los servicios Inteligencia Hace el Perú Treinta años Ahora bien La resolución Porque ustedes saben Que el Lito manda ¿No es cierto? Universidad Nacional Mayor de San Marcos Comisión de Reorganización Ley 26457 Comunicado 001 Fresquito A la comunidad Universitaria Y a la opinión Pública La Comisión De Reorganización De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nombrada por Resolución Suprema Resolución Suprema De la que hace El presidente Número 15095 PCM Presidencia Del Consejo Ministros Porque ustedes saben Que el presidente Per se No hace las cosas Lo hace con la PCM En aplicación De la ley 26457 Ponen conocimiento De la comunidad San Marquín En la opinión Pública Los siguientes Dos puntos Raya Uno punto Pan La Comisión Reorganizadora De San Marcos Al asumir Esta alta Responsabilidad Manifiesta Su total Independencia Y autonomía Y se reunía Con Montesinos Y con los Altos Manos Nuestros objetivos Coinciden Con el de una Amplia mayoría De docentes Estudiantes Y personal Administrativo En la necesaria Reorganización De nuestra alma Mater Para adecuarla A los retos Académicos Administrativos Que la modernidad Exige Hoy todos los Caviares Y todos los Rojos Dicen que Fujimori Tomó Y que burló La autonomía Universitaria Lo han dicho Hace menos De un mes Respetamos Y respetaremos La normatividad Legal Que consagra Los principios De libertad De cátedra Pum 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 Floro Tres El desarrollo De las actividades Académicas Administrativas Continuarán Con absoluta Normalidad Asimismo La estabilidad Laboral Y el cargo De docentes Y personal Administrativo No tendrán Alteración Alguna En tanto Se realicen Las evaluaciones Que determinen La necesaria Racionalización Esa parte Es la bonita Fujimori Hizo La evaluación Y racionalizó Le sacó La cabeza A todos los rojos Y hay veces De manera literal Cuatro La comisión Enfrentará Como reto Principal Remontar El caos Administrativo Que actualmente Sufre La universidad Manifestando Principalmente La existencia De una asamblea Universitaria Es puria La cual Eligió Ilegalmente Al ex rector Fujimori Era un capo El tío Contraviniendo El ordenamiento Legal plasmado De la ley Universitaria Estatuto Universidad Y reglamento General De las elecciones De la San Marcos Esta situas Anómala Viene afectando Significativamente El desarrollo De las actividades Académico Administrativas En diversas facultades Finalmente Invocamos A la comunidad San Marquina A aglutinar Yo aglutino Todo aglutina Nosotros aglutinamos Vosotros aglutináis Ellos aglutinan Esfuerzos En aras De recuperar El alto nivel Académico Que siempre Ha caracterizado La San Marcos No escatimaremos Hipoyudi Con los bocaditos Ojo Valentina No escatimaron Nunca El esfuerzo En ello Y mantenemos Una permanente Actitud de diálogo Con las autoridades Y las facultades Y docentes Y estudiantes Vuelvo a leer Lo que me dice Mi amigo Tranquila Ayudi Pisa tu pelota Voy a leer Porque me ha ampliado Mi amigo Limón Mi limonero En tiempo real Ojo Corrección Eso fue a las 7 y 19 Aníbal Torres No era el presidente De la comisión Interventora De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos El presidente Era el médico El doctor Manuel Paredes Marrique Cosa que consta ¿Y por qué? Porque la comisión Realizadora Era Manuel Paredes Marrique Presidente Pero el poder Detrás del trono Era Aníbal Torres Él se reunía Con los mandos militares Y Vladimiro Montesinos Torres Era como el topo Con poderes Ya está Hasta la banderita Del Perú Me la mandan La bandera del Perú Pero con el escudo De guerra Del ejército ¿Cierto? Tiró dedo A los tucos Que estaban Como estudiantes En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ahora Lo deben Estar ajustando O sea Sobón de Fujimori Traidor de Fujimori Traidor de Montesinos Traidor de los tucos Traidor a su ideología Traidor a su billetera Jamás Ese es el cínico Y malvado De Aníbal Torres Vázquez